Con el fin de evitar las salidas no permitidas, el consistorio de Telde ha destinado también a este fin su unidad policial de drones, Unidron. Bueno, sobre todo lo que estamos haciendo más uso es de las aeronaves para lanzar mensajes e intentar exponernos y exponer a los propios ciudadanos utilizando las mismas, ya que ellas cuentan con sistemas de audio y de vídeo que nos permiten un poco acercarnos y sobre todo informar y ante la información sin caso que no hagan uso, pues evidentemente procede a las sanciones correspondientes. Se ha tenido que proceder a sancionar a la gente por el incumplimiento, está claro que el real decreto es claro y lo que no podemos y queremos entre todos combatir esta pandemia es hacer caso a las medidas que se tomen y entre ellas eso, estar en casa. Con estos aparatos se puede observar y vigilar una gran parte del territorio y permite intensificar los controles en las vías y espacios públicos para garantizar el cumplimiento de las restricciones. Ahora mismo que es un estado de alarma, pues ya volamos todos los días prácticamente con solo llamar a torre de control. Para el uso policial ahora mismo es una herramienta muy útil que nos está sirviendo de ayuda en estos casos que no lo tenemos que acercar al ciudadano, evitamos el contagio, exponernos, otros compañeros tener que exponerse. Las imágenes de los trones llegan al puesto de mando avanzado que graba todo lo que reciben. Además, las aeronaves pueden lanzar mensajes animando a quedarse en casa o recordando a quienes sacan a sus mascotas que deben destinar a ellos el tiempo imprescindible si no quieren ser sancionados. Recordar que sacar la mascota a la vía pública deberá ser por un tiempo mínimo indispensable, debiendo regresar a su domicilio. Gracias. La unidad está compuesta por una aeronave principal y otra secundaria y hasta ahora se utilizaban para seguridad ciudadana, seguridad vial o control de vertidos, entre otros.